Parecía juego de kinder la sesión establecida a las 11.59 de la noche del pasado 9 de octubre en San Miguel de Allende para la transición de gobierno, debido a que solo unos cuantos representantes de medios de comunicación se les permitió el acceso a la sala de cabildo, donde prácticamente a dedazo fue el acceso, al señalar el clásico tú sí y tú no entras. Cabe destacar que la puerta principal del Palacio Municipal permaneció resguardada por seguridad privada, identificados así por no vestir el uniforme de la Policía Municipal, mientras que los uniformados locales montaron guardias de seguridad en las esquinas del Jardín Principal. Al momento en que el equipo de TV Independencia solicitó el acceso, simplemente los encubiertos de policía se limitaron a mencionar que ya radiamos arriba y nos informan que ya no hay paso. Asimismo, al cuestionar sobre la persona quien proporcionó la orden, se limitaron al clásico desconocemos, solo seguimos indicaciones. ¿Qué tal queridos amigos y seguidores de TV Independencia? Pues en esta noche o madrugada ya de 10 de octubre, durante los primeros minutos en los que se iba a realizar la transición de gobierno entre el gobierno saliente y el entrante encabezado por el licenciado Mauricio Trejo Puré. A espaldas de mí se encuentra lo que es el Palacio Municipal de San Miguel de Allende. No obstante, cabe mencionar que al arribo de nuestro medio de comunicación a las instalaciones. Nos fue prohibido el acceso debido a que nos argumentaban que ya no había paso. Incluso cabe mencionar que algunos otros compañeros detenecientes a medios de comunicación ya estaban adentro y una vez que estaban en las instalaciones del Palacio Municipal, simplemente les dijeron, también que ustedes no pueden estar aquí, tienen que salir y acompáñenos afuera, por favor. Entonces, esta es la información que tenemos hasta el momento, no obstante, pues permanecemos aún al exterior del Palacio Municipal. Mientras al interior se realiza aún la toma de protesta que inició en punto de las cero horas del 10 de octubre. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.